Hola, ¿qué tal? Soy Madri Carmen. Hoy quiero hablar de lo que es el empleado y el emprendedor. Bueno, un empleado es una persona que obviamente trabaja por un salario. Es una persona que se dedica, pues no sé, tiene un horario fijo, sabe cuándo va a entrar, muchas veces no sabe cuándo va a salir del trabajo. Eso por supuesto es algo genérico, hay gente que sí tiene todo más organizado. Y bueno, es una persona que desde su tiempo por dinero, trabaja ocho horas al día y sabe lo que va a cobrar al final de mes. Y esa persona, bueno, tiene una vida un poco monótona porque, bueno, es poco creativa, es un trabajo poco creativo porque tú sabes lo que vas a hacer el lunes, el martes va a hacer lo mismo, el miércoles lo mismo, el jueves, el viernes, todos los días sabes lo que vas a hacer. Y al final de mes cobran lo mismo y los aumentos de sueldo, pues al final de año normalmente son un poco, pues, ridículos, ¿no? Por decir así. Si tú conoces a alguien con tu empleo, te haya hecho millonario, te felicito, pero realmente lo duro. Sin embargo, lo que es el emprendedor tiene una visión diferente. Porque el emprendedor no vende su tiempo por dinero, el emprendedor sabe que su tiempo es hora, su tiempo es hora. El emprendedor va a trabajar muy duro al principio, va a dedicar muchas horas a su trabajo, a lo que esté haciendo, porque entiende, entiende que todo lo que esté cosechando en estos momentos le va a venir de vuelta mucho más adelante, quizás en tres meses, en un año, en dos años, dependiendo del desempeño que esté haciendo y de lo que se haya metido. Y es una persona con visión, una persona que tiene visión, que le gusta trabajar, que le gusta hacer lo que está haciendo, que a lo mejor no trabaja ocho horas al día, sino diez, once o tal vez doce, pero lo hace con mucho gusto. Y que va a ganar al principio muy poquito, pero como tiene esa visión y esas ganas de conseguir sus metas, pues no le va a importar. Y la recompensa al final es grande, porque entiende lo que es un ingreso residual. El ingreso residual es cuando tú estás recibiendo dinero y ya no necesitas trabajar tanto, porque ese trabajo lo hiciste anteriormente. Cuando aprendiste a desenvolverte bien y hacer las cosas bien y a tener toda la estrategia terminada y preparada, para que luego puedas estar tranquilito, sin preocuparte mucho por el dinero. Y eso en realidad es lo que queremos todos. Lo que queremos es no preocuparnos por el dinero. Pues eso es mi aporte por hoy y encantada de haber hecho este video. Un saludo. Bye.